En este momento contabilizamos seis muertos, hay miles y miles de hondureños detenidos en diferentes cárceles y en diferentes ciudades, hay miles de heridos y en este momento se ha abusado del poder por parte de los usurpadores porque han implementado un estado de sitio que se llama un toque de queda en el departamento de Olancho, de donde es originario el presidente de la república, en el departamento de Choluteca, en el departamento de Valle y en el departamento del Paraíso, ahí es el acabose, porque hay un toque de sección, un toque de queda de más de 48 horas consecutivas, ya estamos a las 72 horas y la gente que estaba viajando hacia la frontera con Nicaragua, estos compañeros y compañeras quedaron atrapados en ese departamento. Los militares han abusado de la gente, la han despojado de sus medios de transporte, la gente ha tenido que huir a las montañas, nos encontramos en este momento con gente que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a medicamentos, que no tiene acceso a alimentación y que anda huyendo en las montañas y que está tratando de llegar a la frontera para reunirse con el presidente electo por los hondureños. No se permite que se lleve ni siquiera ayuda humanitaria a estos miles y miles de hondureños y hondureñas que se encuentran presos en ese departamento del Paraíso. Eso es propio de gobiernos que no respetan ni los mínimos derechos humanos. Eso es propio de gobiernos fascistas. Yo solo me acuerdo en Chile cuando el golpe de estado de Pinochet, cuando agarraban la gente y la iban a meter a los estadios. Pero en este caso no es un estadio, es un departamento inmenso de Honduras donde la gente se encuentra en las montañas, donde la gente se encuentra huyendo, donde andan persiguiendo a la gente en helicópteros, con aviones, y los miembros del ejército siguiendo a la gente, los miembros de la policía siguiendo a la gente, capturando a la gente. Y eso nos preocupa porque no sabemos nosotros cuánta gente está en las montañas, qué puede pasar con esta gente, cuántos desaparecidos pueden darse en un momento determinado. Es una situación crítica y hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional y al mundo. Y estamos denunciando lo que está pasando en Honduras, lo que está haciendo este gobierno golpista de Micheletti, lo que le están haciendo al pueblo hondureño. Un pueblo noble que hoy se encuentra en resistencia y va a continuar en resistencia mientras no regrese el orden constitucional a Honduras y retorne el presidente electo por los hondureños. Entonces deciden claro y contundentemente esto es un golpe de estado un golpe de estado perpetrado por la burguesía, la oligarquía hondureña acompañado con los militares y las grandes fuerzas ideológicas de la derecha, los medios de comunicación que son controlados por ellos y promovidos desde afuera también. No hay que dejar esto... Claro, miren cómo ahora la mediación de Oscar Arias, todo este esquema, los siete puntos que en algún momento el presidente se le haya... el grupo del presidente se le aceptó de algún modo, estos se negaron, los boriletis, ahora vienen y quieren hacer ver como que no, que está bien. Vemos, ¿no?, esta situación del mediador ahora también a nivel internacional. Es importante lo que ha pasado en estos últimos días. El presidente aceptó la mediación, que nosotros como frente de resistencia no estábamos de acuerdo porque sabíamos que esa era una pérdida de tiempo y la señora Hillary Clinton lo estaba haciendo con la intención de darles más tiempo a los golpistas y que estos se vayan consolidando. Pero aún así no han podido consolidarse porque el pueblo sigue en las calles. El presidente aceptó el proceso de mediación que se estaba dando en Costa Rica, pero los golpistas no aceptaron. Claro que no. Y después aparecen diciendo que es el presidente Zelaya y su comitiva que no aceptaba. En esa comisión del presidente hay compañeros nuestros, compañeros del frente de resistencia que estaban ahí. Esto más, nosotros no hemos, como pueblo, público, como organizaciones, no hemos renunciado a la cuarta urna, no hemos renunciado a una constituyente y no hemos renunciado a una nueva constitución. Nosotros decimos que esos son puntos importantes para que el pueblo hondureño pueda tener paz, para que pueda haber tranquilidad y que retorne la calma a nuestro país y que no se siga derramando más sangre de hondureños jóvenes, tanto hombres como mujeres, y que no se siga sacrificando al pueblo hondureño que hoy se encuentra sumergido en una de sus peores crisis, las peores crisis que hemos vivido en el siglo pasado y este nuevo siglo. Así mismo seguimos las acciones que lleva el frente de resistencia contra el golpe de Estado. Vemos también la nueva estrategia que están llevando ahora con la llegada del presidente a la frontera entre Nicaragua y Honduras. Ese mensaje solidario a todos los demás hermanos, hermanos, compañeros, compañeras que nos ven, tanto en Panamá como a nivel internacional, compañero Baquedán. Bueno, ha sido importante que el presidente haya entrado a Honduras, que eso era importante, y teníamos el temor nosotros, porque hay intenciones de matar al presidente, eso lo sabemos claro, porque la oligarquía y la burguesía, los militares y los diputados y los grupos de poder están empeñados en no permitir que el presidente regrese a su país y van a ser lo humanamente posible. Si hay que matarlo, lo van a matar. Y eso es lo que temíamos nosotros que se fuera a ver un caso de esos. Cuando el presidente entró el día viernes a Nicaragua, había francotiradores apostados alrededor de la frontera, en las partes altas, y se temía un atentado, pero la gente protegió al presidente. Yo creo que en este momento es importante que el mundo se dé cuenta que el pueblo hondureño hoy está en resistencia, y decimos resistencia pacífica, fundamentándonos en el artículo 3 de nuestra Constitución, que nos da el derecho a la insurrección cuando hay un gobierno que surge a través de la fuerza de las armas. Agradecemos infinitamente el apoyo que hemos tenido a nivel mundial, de infinidad de organizaciones sociales, de infinidad de pueblos, de infinidad de hermanos que están apoyando la lucha del pueblo hondureño. Ese pueblo heroico que está librando una de sus batallas, no una guerra, una de sus batallas dentro del campo civilizado, una batalla pacífica, pero en resistencia. La semana pasada estuvimos en una huelga general decretada por la Confederación Unitaria de Honduras-CUT, por la Central General de Trabajadores y por la Confederación de Trabajadores de Honduras-CUT, más las tomas de carretera que se siguen dando y se van a continuar dando. Y vamos a seguir haciendo más presión a fin de que este gobierno entienda que tiene que dejar el poder y dejarle el poder a quien le corresponde para que haya paz y siga el proceso que habíamos empezado los hondureños con el presidente Zelaya, que lleguemos a feliz término con estos proyectos que teníamos nosotros. En este momento hay crisis porque las brigadas médicas cubanas, venezolanas y los que educadores también cubanos y venezolanos han tenido que salir del país. En Honduras hay una xenofobia. Hay una xenofobia contra panameños, contra hermanos nicaragüenses, contra salvadoreños, contra venezolanos y contra cubanos. Los tienen identificados, los agarran. En Centroamérica es chiquito el ismo y tenemos una relación comercial de un país a otro y hay gente que viaja a comprar productos a Honduras o a vender igual a hondureños que vienen a otros países de Centroamérica como aquí a Panamá vienen muchos hondureños a comprar productos y los venden allá en Honduras. Igual se da, se han capturado miles, muchos, no miles, muchos nicaragüenses, muchos salvadoreños y los exponen a la prensa y los torturan y después no sabemos qué pasa con esos hermanos nicaragüenses o salvadoreños o cubanos o venezolanos si son deportados de sus países porque no sabemos nada. Se ha llegado al extremo de abusar también hasta de las embajadas en la embajada de Venezuela se mantiene sitiada porque le dieron 48 horas al embajador para que saliera de Honduras. El embajador salió pero ahí todavía se mantiene una delegación comercial que el pueblo hondureño está protegiéndola porque el día del golpe de Estado se agarró al embajador de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela los torturaron, los fueron a dejar descalzos, los dejaron tirados, esas son violaciones también a los convenios internacionales que se han dado y el pueblo hondureño continuará hasta el final en esta lucha. Esperamos que no se siga derramando más sangre, que los militares no se sigan llenando de sangre, que los golpistas no sigan cargando con tantos muertos que van ya en esta lucha que estamos librando los hondureños en pro de la paz, en pro de que haya más justicia, en pro de que haya más democracia, una democracia participativa, que es lo que queremos los hondureños, vivir en paz y en armonía. Soy importante lo que ha dicho el compañero Baquedano al final de esta entrevista, el hecho de la democracia participativa, el proceso de levantar al pueblo, la conciencia organizada del pueblo, frena de eso, frena de esas noticias, está claro ese concepto en esa línea estratégica de todos nuestros pueblos de América Latina y del mundo, felicitamos en la persona de ustedes a ese pueblo hondureño el mensaje claro de nuestras organizaciones en Panamá y en el mundo que vamos a continuar la solidaridad militante, vamos a estar juntos a nuestro hermano pueblo hondureño en todo lo que pueda realizar el movimiento social panameño y mundial, frena de esas noticias le dará seguimiento a esta información, seguimos todos los días organizándonos, luchando en solidaridad con el pueblo hondureño y de todos que están liberando la conciencia y actuando en contra de los burgueses oligarcas que nos explotan. Con ustedes fue Ronald Ortiz y en una próxima ocasión recordemos 14, 15 y 16 de agosto Congreso Nacional de Frenades hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!